ay que triste navidad Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar, y tú le das de mí. Mucha gente, mucho, 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 a ver otro año, otro año, a ver otro año, pero vamos a estar juntos. ¿Dónde estará mi amor? A labio, a labio, a labio, a labio. Vaya, vayate, una noche mena, ¿sí? ¿Dónde estará mi amor? A labio, a labio, a labio, a labio, a labio, a labio. A labio, a labio, a labio, a labio, a labio, a labio, a labio. I love you, a labio, a labio, a labio, a labio, a labio, a labio, a labios, y junto lloramos nuestra soledad. ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro Redentor?